En el año 1986 se estrenó Cortocircuito, película de ciencia ficción protagonizada por un extraño y carismático robot llamado Johnny 5, que se robó el corazón de todos y fue un éxito en taquilla. La película trata sobre una compañía de robótica llamada Nova, que está creando robots con fines militares, pero un fallo en la programación hace que Número 5 adquiera conciencia propia y escape de esta compañía, terminando en la casa de Estefanía, quien lo acoge y le ayuda con su huida. Finalmente, tras muchos enfrentamientos, Número 5 consigue fingir su destrucción a manos de los militares, con la ayuda de Estefanía. Después de ello empieza una nueva vida y Número 5 decide cambiar su nombre a Johnny 5. La película fue concebida originalmente como un tríleo oscuro y se pretendía que Número 5 fuera el villano de la historia, un robot militar armado y fuera de control, que ha escapado del laboratorio que lo han fabricado, pero después de varias revisiones, los elementos más oscuros fueron eliminados y la película se convirtió en una comedia. La película custó solo 15 millones de dólares, aunque la mayoría del presupuesto se destinó a Número 5, ya que se requirieron varias versiones diferentes del mismo para poder realizar varias secuencias. El resto de la película fue relativamente barato. La producción fue un éxito comercial, recaudando más de 100 millones de dólares. También fue apreciada por la crítica por su originalidad y buen trabajo con el protagonista principal, aunque también se consideró demasiado simple. La popularidad de la película también causó que en 1988 se hiciera una segunda parte de la historia, con un director y un reparto distintos. Pero ahora cuéntame tú, ¿te acuerdas de cortocircuito? Si es así, déjame tu comentario y si este video les gustó, dale me gusta, comparte y suscríbanse, que es gratis.